La verdad que estoy muy contenta, me siento muy, muy bendecida que ya llegó el día. Mañana ya parto, si Dios quiere, a Ecuador. Bueno, estoy con muchas sensaciones, viste, que uno está muy en paz. Eso es lo importante, estar en paz, porque si no, ir nervioso no es lindo. Estoy muy tranquila, un poco de ansiedad también, viste, de llegar allá, que ya me están esperando. Y bueno, eso, estoy muy feliz, muy entregada a Dios. ¿Cuánta gente te está acompañando en esta oportunidad? Sí, por gracia de Dios, hay mucha gente acompañando. Estoy muy contenta también por eso, le agradezco a todos por estar acá esta noche. Y bueno, a entregar el espíritu a la misa. Vas a ir a una barriada muy grande, muy popular. Sí, 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 a Ecuador, decimos. Sí, sí, están allá, hay muchos chicos, muchos chicos ahí en el barrio. Me están esperando, ayer ya llegó otro misionero de Francia. Así que bueno, me están esperando allá con alegría y yo también con alegría de llegar y ya verlos. Y ya me imagino que tu cabeza rondando a ver con qué jugamos, con qué juego se le puede hacer, qué juego de mesa, con qué diversión, con qué palabra, con qué ayuda también de esas manos para elaborar algún plato rico de comida calentita y demás. Sí, sí, bueno, con la cocina no sé cómo voy a hacer porque nada que ver la comida allá con la de acá. Y bueno, sí, estoy muy contenta. Vamos a ver, va a haber que aprender a cocinar mucho pescado. Pero sí, sí, estoy muy entregada, que sea todo lo que Dios quiera. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? 14 meses, si Dios quiere, sí, 14 meses. ¿Y la familia acá? Que ya está todo recontra mil hablado. Sí, sí, ya todos están tranquilos, ya está todo sumido. Y bueno, vamos a ver mañana. La despedida va a ser algo fuerte, fuerte, sí. Pero bueno, no importa. Dios llamó y allá voy. Bueno, que Dios te acompañe y que tengas una linda tarea allá en Ecuador. Y en 14 meses nos vemos. Bueno, muchas gracias, Freddy. Sí, sí, sí. 14 meses, si Dios quiere, sí, 14 meses. Muchas gracias, Freddy. Gracias.